... ...agentes de la policía local de Mislata, Valencia y la Policía Nacional... ...han detenido en una calle de Mislata a un hombre que iba armado con un revólver... ...cuando varios hombres le retuvieron y dieron aviso a las fuerzas policiales. Dijeron no me amenaces, oí como una cachetada, salí y ya estaba el hombre pues amenazando a los que estaban aquí... ...ya hablaron de una pistola, estaba su mochila en el suelo, se ve que la pistola se la habían tirado fuera... ...y aquel amenazando, amenazando y nada, llamaron a la policía, lo detuvieron y todo eso... ...pero se ve que el hombre este iba con la pistola por la calle. La detención tuvo lugar en la calle Tomás Sanz, el detenido había viajado hasta allí en la línea del metro... ...que une Valencia con el aeropuerto de Manises. Este hombre está acusado de amenazas graves y tenencia ilícita de armas. Al parecer, el revólver estaba en perfecto estado de uso y cargado con seis cartuchos... ...y según algunas informaciones, llevaba más munición entre sus pertenencias.